Estoy en la terminal del ADO de Mérida, estoy ya listo para viajar a la Ciudad de México. Esta es la terminal de Mérida. Estoy listo para viajar en la empresa de transporte ADO. Y aquí está el bus ya casi listo para montar. Todo el tomado es el bus que nos va a llevar a la Ciudad de México. La nueva bus ADO-GEL es una modalidad GL de lujo para viajar a la Ciudad de México. Todo el bus es de la ciudad de Mérida, Yucatán. Esta es la terminal de buses de Mérida, Yucatán. Y este es el bus que nos va a llevar a la Ciudad de México. Ya aquí está listo el módulo. El módulo para abordar. Aquí están dando audífono, una bebida, y alguna botana, algún snack para llevar a bordo. Entonces nos vamos a fumar aquí en la lluvia. Porque vamos a abordar ya el bus a la Ciudad de México. Por la empresa de transporte ADO. Desde Mérida hasta la Ciudad de México. Vamos a ver cómo va aconteciendo el camino en esta terminal. Desde aquí, desde la Ciudad de México.